... ...después de pasar por otros mitos... ...el mito de la cultura, el mito de la izquierda... ...el filósofo Gustavo Bueno se ha parado a repasar... ...el mito de la felicidad... ...y quizá el estado de ánimo más anhelado... ...a lo largo de la historia de la humanidad... ...Gustavo Bueno, el autor del sistema conocido... ...como materialismo filosófico... ...elabora lo que él mismo subtitula... ...autoayuda para desengaño... ...de quienes buscan ser felices... ...don Gustavo, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...o sea que ya de entrada... ...de entrada ya nos... ...ya nos desanima, es decir... ...un momento, yo quería decir... ...diga, diga... ...corroborando... ...a ver, a ver, haber dicho... ...que no he encontrado la palabra... ...cuando accede el amor, ¿no? Sí, 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 ahí está... ...y yo aquí dedico algunas páginas... ...a una palabra clásica española... ...¿cuál es? ...ayuntamiento... ...ayuntamiento, claro... ...por... ...María de Cazalla... ...sacosas entrecales... ...María de Cazalla... ...en nombre de la felicidad... ...decía que... ...que sentía gran felicidad... ...cuando estaba ayuntada con su marido... ...y que venía a Dios... ...y que venía... ...y que veía a Dios... ...que en el momento del ayuntamiento con su marido... ...veía a Dios... ...y que era la máxima felicidad... ...o sea, era el momento municipal, digamos, ¿no? Bueno, sí, sí... ...es una retraducción... ...sin necesidad de votar... ...ni nada, o sea... ...una retraducción... ...el ayuntamiento... ...el mito de la felicidad... ...es el libro que ha escrito, como decía Gustavo Bueno... ...que está editado por Ediciones B... ...y yo reparaba, don Gustavo, en el subtítulo... ...autoayuda para desengaño de quienes buscan ser felices... ...sí, sí, pues eso es... ...eso resume... ...es un poco la conclusión... ...un poco, sí, sí... ...un poco es... ...abundando también en lo que decían... ...antes me han preguntado... ...¿debo yo leer este libro? Sí, sí, se lo he preguntado yo, según he entrado... ...pues esto... ...pues... ...se me ocurre responder lo siguiente... ...que... ...según una encuesta del... ...del Instituto de la Juventud Española... ...del año pasado... ...algo así como el 80% de los jóvenes españoles... ...son los más felices de Europa... ...y es... ...confísanse los más felices de Europa... ...y esto lo... ...lo relaciono yo con la baja tasa de lectura que piden... ...sí, sí, pero... ...pero usted ha tenido... ...dada que es una de las juventudes más incultas que hay... ...y menos lectoras... ...pues es natural que sea... ...pero don Gustavo... ...es que en España hay muchos ayuntamientos... ...seguramente por eso sí... ...no, pero no ven a Dios... ...pero no ven a Dios... ...es el ayuntamiento... ...esa es la diferencia... ...usted sí que ha tenido que leer para escribir este libro... ...¿cuántos libros de autoayuda ha leído sobre la felicidad? ...hombre, pues sí, varios... ...igual 500... ...varios... ...500 libros... ...pero bueno, pero son libros que se leen en un cuarto día cada uno... ...en diagonal... ...la mayor parte son... ...no, no, que va... ...en recta, no hace falta... ...es pura basura... ...pura basura... ...pero incluso libros escritos por médicos, ¿eh? ...médicos que son sin duda muy buenos clínicos... ...pero que... ...pero que parece mentira que digan esas majaderías... ...¿verdad? ...porque hay una especie de empeño... ...pero si quieren digo nombres, que a mí no me importa... ...sí, dígalos, dígalos... ...luego que me digan nombres ellos a mí... ...sí, sí, dígalos, dígalos... ...para que la gente sepa de dónde nos movemos... ...a ver, por ejemplo... ...pues por ejemplo, para editar dos médicos... ...uno que vive en Nueva York... ...llamado Rojas Marcos... ...y otro que vive... ...famosísimo, cuanto más famoso peor... ...y otro que vive en Madrid... ...llamado Enrique Rojas también... ...ah, sí... ...37 ediciones tiene este señor un libro que se llama... ...El teorema de la felicidad, o algo así... ...y el otro es que se dice, bueno... ...son unos libros tan absolutamente... ...pues... ...infames... ...infames, ¿verdad? ¿Pero en qué no está de acuerdo sobre lo que... ...escriben? No, pero si yo no estoy... ...yo no es que objete a sus tesis, ¿verdad? Que son tan... ...no hay tesis, son tan... ...son cosas tan vulgares... ...es el modo de exponerlas... ...es decir, la... ...la desorientación total... ...el modo de construir... ...pues por ejemplo dice uno... ...dice uno de ellos, me parece que es el de Madrid... ...vamos, digo así de memoria... ...dice por ejemplo... ...la educación... ...es el fundamento... ...es el edificio... ...la cultura es el adorno... ...claro, ¿se puede decir cosa tan estúpida? ... ...otra vez dice... ...la triple... ...la triple concurrencia... ...para ser feliz de la cultura... ...la justicia... ...y no sé qué... ...por qué tres y no siete y no ocho, ¿verdad? ...y entonces son afirmaciones gratuitas... ...una tras otra... ...con frases de vez en cuando... ...claro, el de Nueva York... ...que se titula además... ...el gran chamán de Nueva York... ...dice él... ...el gran chamán... ...sí, así se titula... ...sí, porque la clientela... ...claro, pues tiene... ...tiene que... ...entonces este hombre pues... ...dedica casi la mitad del libro... ...a explicar la teoría del Big Bang... ...y llega hasta el... ...el neolítico... ...y no sé cuántas cosas... ...la llega hasta... ...hasta el Central Park... ...claro, entonces dice... ...y este individuo... ...¿qué es lo que pretende?... ...seguramente hace feliz a mucha gente... ...pero es que esa gente... ...a la que hace feliz... ...que son... ...de pueril inteligencia... ...verdad... ...es gente de pueril inteligencia... ...que más da que sea feliz que no... ...es una pobre gente... ...es decir... ...el que se hace feliz con esto... ...es una cosa totalmente irrelevante... ...que sea feliz semejante... ...pájaro... ...de pájaro... ...es decir, y esto... ...y por eso digo... ...y por eso digo... ...autoayuda... ...a ver si conseguimos que la gente... ...lo compre... ...lo compre libros... ...que sea feliz de otro modo... ...pero que no sea tan bobo... ...porque don Gustavo... ...antes de que ellos puedan defenderse de eso... ...el oyente dirá... ...bueno entonces... ...a mí que... ...o que vengan aquí... ...yo... ...hombre yo... ...ojalá, ojalá... ...yo encantado que vengan estos médicos... ...y otros parecidos... ...que también cito... ...que vengan aquí conmigo... ...así frente a frente... ...verdad... ...que vengan... ...ojalá, ojalá... ...y entonces veremos a ver lo que hay... ...claro, es que es muy fácil... ...escribir un libro sin decir nada... ...verdad... ...sin tener nada que decir... ...claro, entonces el oyente se preguntará... ...¿qué nos dice don Gustavo Bueno en este libro?... ...¿qué nos dice?... ...bueno, pues muchas cosas... ...sí, dice muchas... ...dice muchas cosas... ...pero que lo lean... ...claro que lo lean... ...¿cuál sería la teoría?... ...la felicidad existe don Gustavo... ...bueno, muy bien la pregunta... ...la pregunta... ...yo la planteo al final... ...¿existe la felicidad?... ...es una cosa parecida a... ...existe Dios... ...existe Dios... ...es una pregunta carciosa... ...lo de Dios contiene todo el mundo... ...porque está muy... ...en la actualidad... ...si te dicen... ...¿existe Dios?... ...y tú dices no... ...entonces te dicen... ...demuestra usted que no existe... ...¿verdad?... ...y hasta siempre es lo mismo ¿no?... ...y entonces... ...usted demuestra que existe... ...bien, entonces claro... ...estamos en tablas... ...sobre todo para los que son creyentes... ...bueno, teólogos... ...o bueno, como se quiera llamar ¿no?... ...y la felicidad es lo mismo... ...¿dice existe la felicidad?... ...se dice sí... ...pues ya está... ...demostras todo... ...si dices no... ...demuéstralo... ...entonces la... ...la tesis fundamental de mi libro... ...al final... ...es que no es... ...la pregunta bien hecha... ...la pregunta no es si existe Dios... ...sino es si existe la idea de Dios... ...aquí la pregunta es... ...¿existe la idea de felicidad?... ...esa idea ¿qué es?... ...no es nada... ...esa idea no es nada... ...es una pura nebulosa... ...es decir, hay tal cantidad... ...de acepciones, de conceptos, de felicidad... ...que la idea se disuelve como un azucarillo... ...es que no es nada... ...y entonces... ...cuando hablamos de felicidad... ...estamos hablando... ...hablar por hablar... ...no se dice nada... ...de modo que sería incorrecta la pregunta... ...si ahora yo le inquiero y le digo... ...¿qué le hace a usted feliz?... ...no es que es un concepto que como... ...entonces... ...¿qué le satisface?... ...sería más correcto... ...ya estamos cambiando... ...por ejemplo... ...pues estar hablando aquí con ustedes... ...no se les hace... ...por ejemplo... ...claro... ...claro... ...es decir, pero... ...pero eso no le llamo felicidad... ...llamar eso felicidad... ...usted ha conocido la idea de la felicidad... ...don Gustavo... ...si no la puedo conocer... ...sería contradictorio... ...es como decir... ...está conocido a Dios... ...y quién es ese señor... ...verdad... ...no se puede conocer... ...dice... ...dice hace un momento... ...ahora que está tanto de actualidad... ...ja... ...ja... ...la felicidad es algo que no se puede alcanzar... ...no existe... ...no está... ...no se conoce... ...no me lo he entendido... ...no existe ni la idea de tal... ...eso ya veo lo difícil... ...es que es complicado este libro... ...el libro... ...lo he abierto yo por ahí... ...lo he abierto por una página... ...es que no se puede abrir... ...eso es hacer trampa... ...no hombre no... ...pero quiero decir que no... ...pero hay unos conceptos aquí... ...que no es fácil de leer... ...para cualquier persona... ...hombre para una persona de... ...pues inteligencia no... ...pero usted no... ...usted no tiene por el inteligencia... ...compe pero yo me... ...tengo aquí un párrafo... ...si inteligencia no... ...tengo aquí un párrafo que empiezo... ...en la fractura o en el desbordamiento diamérico... ...de la inmanencia conceptual... ...poño ya empezamos mal... ...bueno no empezamos mal... ...el que no entiende eso... ...pues que se vaya a la escuela... ...pues yo me tengo que ir a la escuela... ...pues en la escuela... ...está echando a la escuela don Gustavo... ...este año estamos en el año de Einstein... ...bueno es... ...da calambres lo que... ...este año se ha publicado un libro sobre Einstein... ...cuyo autor que lo conozco yo mucho... ...no quiero decirle... ...verdad... ...que no sabe ni sumar... ...y porque a este no... ...hombre no... ...porque no pertenece al tema... ...en otra ocasión sí... ...usted tiene la idea de la habilidad... ...no lo podemos aparear... ...los que pertenece al tema... ...es que si no salimos del tema... ...pero usted cree que hay una especie de empeño editorial... ...y... ...por hacernos felices con libros... ...porque te encargan este libro... ...es de encargo... ...es de encargo este libro... ...bueno bien pero... ...la felicidad es un tema clásico... ...es decir... ...no hay absolutamente... ...un gran filósofo que no haya tratado de la felicidad... ...desde Platón, Aristóteles... ...todo el mundo... ...Plotino, Espinosa, Santo Tomás... ...es un tema clásico, totalmente clásico... ...y entonces... ...y yo dedico muchas... ...bastantes páginas... ...a hacer una sistematización... ...de las grandes doctrinas sobre la felicidad... ...que hay, claro, como natural... ...es obligado... ...pero no de un modo... ...como suelen hacerse... ...muchos libros de la felicidad consisten... ...sobre todo los que escriben los profesores de filosofía... ...consisten en esto... ...en empezar a meter al mismo saco... ...te van explicando lo que pensó Epicuro... ...Aristóteles... ...entonces... ...llenan el cupo de páginas que les han dado... ...¿verdad?... ...y entonces... ...uno termina diciendo... ...y qué cantidad de cosas... ...para decirlo con Cicerón... ...no hay necedad... ...que no haya sido dicha por un filósofo... ...¿verdad?... ...esa es la cuestión... ...todo ha servido de la teoría... ...es muy gremial... ...es gremial... ...es gremial... ...no hay necedad... ...y entonces es una cosa realmente... ...que penosa... ...lamentable... ...ya... ...entonces... ...efectivamente hay que ofrecer lo que hay... ...los pensamientos que sobre la felicidad... ...eso es obligado, ¿no?... ...pero... ...pero hay que ofrecerlo... ...yo por lo menos he intentado hacerlo... ...por de un modo... ...sistematizado... ...y crítico, claro... ...criticándolo... ...como natural... ...y del resultado... ...el resultado que eso tiene es que no hay idea de felicidad... ...bueno, que hay tal cantidad de ideas contradictorias entre sí... ...y que la única verdadera... ...la única verdadera filosofía de la felicidad... ...es mi tesis del libro... ...la única verdadera filosofía... ...de la felicidad... ...que hay... ...es la de Aristóteles... ...y sobre todo lo de Sánchez Tomás de Aquino... ...pero esta verdadera filosofía... ...no es filosofía verdadera... ...jo, eh... ...ya lo hemos complicado... ...no, no, no... ...es que hay que... ...es que las cosas son complicadas... ...es que las cosas son complicadas... ...don Gustavo... ...antes de continuar conversando... ...y si nos permite... ...nosotros les vamos a plantear hoy a los oyentes... ...este asunto... ...eh... ...García lo va a traducir de otro modo... ...probablemente... ...García... ...vamos a ponerlo ahí al albero... ...vale... ...al albero... ...Venga, vale... ...Tacatín... ...Tacatín era... ...para la música... ...Tacatín, tin, 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 tin... ...trin, rin, rin, rin... ...¿cuáles son las pequeñas cosas que le hacen feliz? ...ya sé... ...eso es una tontería... ...García, perdón... ...sí, no, no... ...absoluta... ...capitán, capitán... ...estando aquí don Gustavo... ...bueno, que sé que me va a machacar de todas maneras... ...¿pa' qué te metes tú? ...de sentirse a gusto... ...o pasarlo bien... ...yo qué sé... ...dejale, eh... ...para que nos entrenamos todos... ...¿cuáles son las pequeñas cosas que le hacen feliz? ...no queremos saber... ...¿qué día fue el más feliz de su vida? ...no, eso no... ...o que todos hemos tenido hijos... ...qué horror... ...dice don Gustavo, qué horror... ...claro... ...no, no, pero eso lo estoy ya... ...yo mismo eliminando... ...ya lo he eliminado... ...yo lo mismo ahí... ...lo que queremos es quedarnos en el detalle... ...eso le parece un poquito mejor... ...no, no, no, es muy mal, muy mal... ...el planteamiento... ...nadie va a llamar... ...lo sé... ...inadmisible... ...bueno, sí, pero bueno... ...vamos a ver... ...independientemente de lo que opine don Gustavo Bueno... ...no, pero le voy a decir una cosa... ...una frase... ...una frase de Goethe, ¿verdad? ...¿de quién? ...Goethe... ...ah, sí, Goethe... ...Goethe... ...Goethe, sí, bueno... ...Goethe, no, Goethe... ...Goethe... ...que... 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 ...que estuvo su vida en... ...en Weimar... ...no en Weimar, como dicen, ¿eh? ...Weimar... ...Weimar... ...Weimar, he oído el otro día... ...Weimar, me da bien... ...pues... ...Weigner, también he oído... ...Weigner, ya no, entre francés... ...entre franceses... ...pues decía Goethe... ...la felicidad es de plebeyos... ...plebeyos quiere decir de la plebe... ...de decir de la... ...de la gente indocta... ...y... ...y por qué la felicidad es de plebeyos... ...pues porque... ...ciertas estructuras históricas y sociales... ...les inculcan que hay que ser felices... ...está en la Constitución de Estados Unidos... ...hay que ser felices... ...es más... ...así sí, está en la Constitución americana, sí señor... ...es necesario... ...con dos acepciones... ...está happiness y está welfare... ...son cosas... ...el bienestar... ...el bienestar... ...y entonces... ...la felicidad es un deber... ...es un deber del ciudadano... ...es un deber... ...porque... ...hace faltas... ...el que no es feliz... ...es un enfermo... ...el que no quiere ser... ...es un enemigo de... ...pero García, García... ...y entonces tiene que consumir... ...tiene que ser feliz... ...tiene que consumir... ...es el mercado... ...a ver cómo reciclas eso... ...García, vamos a... ...reformular un poco la pregunta... ...venga... ...tú puedes... ...tiene que improvisar ahora... ...con permiso Gustavo... ...¿cuáles son las... ...pequeñas cosas que usted cree... ...que a usted le hace feliz... ...con Gustavo... ...nunca había visto a García... ...pasarlo tan mal... ...en su ignorancia... ...esas pequeñas cosas que usted... ...ahora ya está... ...ahora ya está en línea... ...ya está en línea... ...que usted... ...so cretino... ...o bobo... ...o boba... ...pero incluso... ...no ves que no vaya mal... ...por favor... ...que la gente tiene un concepto... ...de las cosas... ...no rindas... ...bueno... ...es el respeto... ...a don Gustavo... ...porque nos quedamos... ...dándonos un salto mortal... ...por encima de don Gustavo... ...eso es... ...cuáles son las pequeñas cosas... ...esto le hace feliz y punto... ...y diga lo que él diga... ...a don Gustavo... ...sin miedo... ...que diga lo que quiera en su libro... ...ejemplos García... ...ejemplos... ...por ejemplo... ...llegar a casa... ...es que... ...es que le mira con... ...sí... ...no yo creo que ahora... ...ya te lo va a autorizar... ...no por ejemplo... ...a ver... ...don Gustavo... ...usted llega a casa... ...se quita los zapatitos... ...se tuma... ...no llevo zapatos... ...pero bueno... ...¿cómo que no llevo zapatos? ...son mocacines... ...bueno... ...bien... ...se sienta... ...se tuma ahí en el sillón... ...no me tumbo nunca... ...pero bueno... ...no es que son hipotesis... ...no es que son... ...yo jamás... ...yo... ...como digo yo siempre... ...yo soy de infantería... ...bueno... ...en cualquier caso... ...mueve los deditos... ...y pone el tomate... ...que tiene un... ...en el calcetín... ...que eso sí que lo tiene o no... ...posiblemente... ...posiblemente... ...pues saca el dedito y tal... ...y dice... ...juey que bien se está aquí ahora mismo... ...que a gusto... ...eso es una felicidad... ...es un golpe de felicidad... ...yo siento mucho... ...pero aunque hubiera sentido... ...semejantes... ...vivencias... ...que no lo sé verdad... ...yo a eso no le llamaría feliz... ...bueno... ...estado de buen... ...de estar... ...a gustito... ...a gustito... ...a gustito... ...a gustito... ...bueno pero vamos a ver... ...y uno... ...ostra que tiene que ver eso... ...voy a ponerle más... ...voy a ponerle más... ...por ejemplo... ...llegar al pueblo... ...al hogar de los padres y los abuelos... ...y oler esa leña quemada... ...ese café recién hecho... ...pende como sea... ...la leña... ...yo analizo... ...para ir rápidamente... ...yo analizo... ...unas páginas... ...muy pocas... ...pues una ópera... ...que vi yo el otro día no vieron... ...bueno el otro día hace cuatro meses... ...que es nada menos que la... ...ópera Electra de Richard Strauss... ...y entonces analizo... ...la ópera... ...porque es un poema de la felicidad... ...la felicidad de Electra... ...la mayor felicidad de Letra... ...que la dice... ...Sofocles... ...y está la traducción alemana... ...la felicidad es... ...el momento en que... ...escucha... ...que a su padre... ...a su padrastro y a su madre... ...pues... ...lo están asesinando... ...su hijo... ...es el momento de la felicidad... ...hasta el punto que vuelve a la orquesta... ...empieza a dirigir la orquesta... ...en el libro están todas las citas... ...este es el momento más feliz de mi vida... ...eso es un ejemplo de Electra nada menos... ...una obra que sigue representándose... ...desde el principio del siglo pasado que empezó... ...entonces... ...y esta es la felicidad... ...tal como la entendía Sócrates... ...sófocles... ...y como la entiende el Jalestraus... ...entonces... ...esa es la fría... ...entonces a mí que me cuenta que si se siente a gusto o no a gusto... ...a gusto se siente... ...a gusto se siente... ...el... ...ese asesino ¿verdad? ...estos días están otra vez revisando el juicio... ...ese King... ...el estrangulador... ...por lo visto en el momento de estrangular... ...ya la séptima o la octava individua... ...es cuando siente el orgasmo... ...la felicidad... ...bueno pero no vamos a llegar a eso... ...es que si se reduce la fría y las cosas subjetivas... ...hay que decir estas cosas... ...lo que vamos a hacer es cómo entienden nuestros oyentes... ...un momento de felicidad... ...hay un momento muy bueno... ...por ejemplo que tú tienes ganas de ir al baño... ...ya estamos por el complejo de la cloaca... ...pero tienes ganas de ir al baño... ...pero te aguantas... ...te aguantas ahí por delante... ...para ir al baño por delante... ...y te aguantas, te aguantas, te aguantas... ...y dices un poquito más... ...y cuando ya vas por fin... ...eso es placer... ...eso es una felicidad... ...eso es una felicidad... ...otra frase... ...otra frase esta de Heráclito... ...nos ponemos en unos niveles... ...no, no, los niveles no... ...hombre, estamos hablando a una audiencia... ...pues... ...culta... ...y que no es débil mental... ...era Heráclito... ...si la felicidad consistiese en el placer... ...serían felices los bueyes... ...cuando comen guisantes... ...bueno, bueno... ...bueno, tal vez lo sean... ...tal vez lo sean... ...eso, es que uno guisante... ...es felicidad de buey... ...vas a desistir de dar... ...no, ya no... ...fíjate, don Gustavo... ...don Gustavo, venga todos los días... ...ha callado García... ...ha callado García... ...yo voy a dar los teléfonos... ...otro ejemplo si te atreve el García... ...no, no se atreve... ...me mira así como diciendo ya no más... ...913462003... ...o, Luis... ...913462004... ...exacto... ...Raquel, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...Hola Raquel... ...quería felicitaros por el programa... ...todo lo que me acompañáis... ...todas las tardes en el trabajo... ...muchas gracias Raquel... ...y se me hace muy ameno... ...muy bien... ...a ver, ¿cuál es su momento de... ...yo no me atrevo a decir felicidad... ...porque don Gustavo... ...sí, sí, no, no... ...¿cuál es su momento de felicidad Raquel? ...a ver, yo tengo varios... ...uno... ...elija uno... ...primero quería decir una cosa... ...si me permitís... ...sí... ...eh... ...con respecto a la felicidad... ...que yo tengo una teoría personal... ...a ver, a ver, a ver... ...bien, bien... ...aquí tenemos dureza, venga... ...yo pienso que... ...a ver, que los acontecimientos externos... ...no son lo que provocan nuestro malestar... ...sino la interpretación que hacemos de ellos... ...bien... ...es lo que yo pienso... ...para la felicidad... ...pero eso no es teoría personal, eh... ...eh, mira, Raquel... ...eso no es una teoría personal que yo sepa... ...dime... ...eso no es una teoría personal... ...eso será... ...una doctrina que usted acepta... ...pero es una doctrina... ...un principio conocido... ...muy conocido, vamos... ...con una tradición subjetivista, claro... ...entonces vamos a ver... ...cómo interpretamos su momento de felicidad, Raquel... ...pues yo, por ejemplo, cuando llego a casa... ...me lleno la bañera hasta arriba... ...me pongo sales y me relajo... ...cara, ese es el tanque... ...porque se siente usted en el útero materno, ¿no? ...me siento súper a gusto... ...cara, eso es... ...esa es una teoría de la felicidad... ...que yo también analizo en el libro... ...que es la del tanque famoso, ¿no? ...te metes en una agua sobresaturada... ...con sales etson, etcétera... ...y entonces el individuo que está en eso flotando, ¿verdad? ...porque para eso lo ponen a ser desaturadas... ...pues se siente, según uno es, en el claustro materno... ...que se va a dar felicidad... ...y según otros, en la armonía del cosmos... ...ah... ...ah, ahora, el que dice que se siente en el claustro materno... ...sobre todo desde que se ha demostrado... ...que no hay trauma de nacimiento... ...eso es una cosa inventada por Freud y los psicoanalistas... ...sino que al parecer, cuando nacemos... ...sentimos un gran placer... ...en momento de nacer... ...pues entonces, el claustro materno... ...es una cosa completamente fantástica... ...y de lo que somos excusos decir... ...entonces el que dice... ...que se siente en el claustro materno es en el cosmos... ...entonces no sabe lo que dice, sencillamente... ...bueno, Raquel ya tiene su interpretación... ...de ese momento... ...de felicidad en la bañera cuando llega a casa... ...vamos a escuchar a Rafael... ...buenas tardes, Rafael... ...hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ...buenas tardes, Rafael, díganos... ...bueno, que soy un admirador vuestro... ...sobre todo tuyo, Olga... ...muchas gracias, Rafael... ...y de capitán, que es un campeón, ¿eh? ...muchas gracias... ...un campeón, ¿campión de qué? ...ha hecho campeón... ...sí... ...bueno, no, sigo muy a menudo... ...vamos a ver, yo no estoy muy de acuerdo... ...con lo que está comentando este... ...¿Gustavo Bueno? ...absolutamente, nada, vamos... ...no puede estar de acuerdo porque no conoce lo que estoy diciendo... ...de manera que cómo va a estar de acuerdo... ...vamos a escuchar primero a Rafael... ...vamos a escuchar cuál es la teoría, Rafael... ...es que, mire, no, digo yo por lo siguiente... ...por la insolencia de la gente que no está de acuerdo... ...antes de enterarse, usted lea el libro y entonces lo dirá... ...pero no diga, no diga que no está de acuerdo... ...no me rega... ...digo, no sé dónde va usted a parar... ...no me he dado cuenta, pero no digo que esté no de acuerdo... ...porque es una insolencia completa intolerable... ...no me regaña el oyente, no me regaña el oyente, don Gustavo... ...vamos a escucharle, díganos, díganos, Rafael... ...bueno, simplemente que, vamos... ...que todo esto que ha comentado antes de los libros y todo esto... ...los libros de autoayuda... ...sí... ...pues oye, me parece que nos está tratando algunos que... ...pues nos da por este tema... ...usted ha... ...con incultos y... ...y no veo adecuado... ...en fin, pues que utilice este tipo de... ...de generalizar... ...de generalizar... ...pero vamos a ver, tú... ...tú eres consumidor de este tipo de libros... ...sí, bueno, de estos y de otros, ¿no? ...los que... ...bueno, después de que consuma, usted puede leer... ...por ejemplo, un libro de autoayuda, de calor como tal... ...es el libro de Bertrand Russell, sobre la felicidad... ...donde está escrito precisamente para ayudar... ...eso es distinto... ...hay muchos libros de autoayuda... ...ese es un buen consejo... ...es un buen consejo... ...si usted lee Aristóteles... ...también Aristóteles, la ética de Nicómaco... ...es un libro de autoayuda... ...pero claro, entonces hay muchos libros de autoayuda... ...no digamos si lee la prima de Santa Tomás... ...claro, las cuestiones que dedica a la felicidad... ...bueno, a lo mejor son esos... ...es un libro de autoayuda... ...si usted ha leído eso, yo he encantado... ...no, no, no... ...pero cuando hablamos de autoayuda se sobreentiende... ...bueno, claro... ...es un libro de bucai, de rojas, etcétera, etcétera... ...¿verdad? Rafael, escuchamos, díganos... ...tiene que entender un poco este señor... ...que puede haber otras opiniones en contra de lo que él piense... ...no, no puedo entenderlo... ...lo siento mucho, pero no puedo entenderlo... ...no puedo entenderlo porque entonces... ...Rafael, no sabes dónde te has metido... ...si yo podría entenderlo... ...entonces querría decir que todo... ...da igual 8 que 80... ...y a mí no me da igual 8 que 80... ...no, oye, ya somos dos... ...lo que pasa es que, hombre, ya que propones... ...pues hombre, de comentarte contigo cara a cara... ...pues dime algún día dónde estás... ...que te contaré también otros temas... ...también al respecto de este tema... ...no, un día hacemos un debate... ...perfectamente... ...Rafael, ¿cuál es tu...? ...yo he dicho a Olga... ...yo estaría encantado aquí... ...para que no quede aquí habló por hablar... ...tener aquí enfrente a estas personas... ...que he nombrado por su nombre... ...aquí directamente... ...vale, vale... ...yo he encantado decir que yo no es que me reúgue al revés... ...qué bonito, qué bonito debate... ...yo lo digo para... ...claro, es que me digan... ...pero si hacemos ese debate... ...cumplimos, cumplimos a rajatabla tiempos, eh... ...bueno, por eso... ...pero dime que nos deje hablar a los que no... ...sí, sí, que... ...ya me callo, abre, abre, abre... ...me callo, me callo... ...diga, Rafael, diga... ...no, no, simplemente ya está... ...ya no aporto más... ...simplemente, bueno, pues que... ...que nos deje hablar a este hombre... ...a los que intentamos dar alguna opinión... ...y luego lo de este hombre no me gusta, eh... ...bueno, este filósofo... ...lo de este hombre es una expresión... ...los filósofos somos todos, buenos o malos, eh... ...ah, sí... ...todos somos y son filósofos, buenos o malos... ...pero decir este hombre... ...en castellano tiene un sentido despectivo... ...que yo no digo este hombre... ...yo no digo este tipo que me está hablando... ...se da cuenta... ...escúchame la cosa, tú vas con ventaja... ...porque tienes el micrófono... ...pero me estás cortando a mí o que... ...primero, usted no tiene por qué llamarme de tú... ...en primer lugar... ...yo tengo ochenta y tantos años... ...por ejemplo, ¿no? ...por ejemplo... ...de manera que a ver si nos entendemos... ...vamos a ver... ...exacto, es fácil, es fácil... ...¿cuál es tu opinión, Rafael? No, no, simplemente nada... ...nada, nada... ...y hay algún momento de felicidad... ...que nos quieras explicar... ...sí, no escuchar a este señor... ...mira... ...bueno, muy bien... ...perdón... ...eso está mejor dicho... ...eso ya lo ha convencido... ...eso está, me parece muy bien... ...oye, oye, que tengo aquí un email, eh... ...a ver... ...me llena de alegría... ...ah, ya hemos matizado... ...me llena de alegría... ...cada vez que mi sobrino Javier... ...dice una palabra nueva... ...una de ellas, mi nombre es Javi... ...es síndrome de Down... ...y el próximo martes cumple seis años... ...está muy bien, es muy guapo... ...y es muy listo... ...esto nos lo dice Censi de Murcia... ...a la que le llena de alegría... ...cada vez que su sobrino... ...le dice una palabra nueva... ...claro, yo... ...yo si le pregunto, don Gustavo... ...alegría es Leticia... ...leticia como nuestra princesa... ...alegría quiere decir... ...leticia es Leticia... ...ah... ...y Leticia... ...leticia es empiterna... ...es la felicidad divina... ...oiga, don Gustavo, y fíjese... ...que nos envían un mensaje... ...donde hablan precisamente de la palabra ayuntamiento... ...y nos dicen distintas acepciones... ...entre ellas la acción y efecto de ayuntar o ayuntarse... ...claro, claro... ...yo, yo, a mí me gustaría saber... ...qué pensó don Gustavo... ...don Gustavo el día que leyó... ...esa fórmula de la felicidad... ...que han elaborado... ...un par de psicólogos británicos... ...lo leyó, ¿no? Sí, sí, sí... ...¿qué le parece a ustedes? Hombre, pues... ...un modo de hacer un trabajo de investigación... ...para obtener una beca en su universidad, claro... ...les haría feliz conseguir la beca, claro... ...vamos a escuchar a otro... ...a otro oyente, a Regina... ...Regina, buenas tardes... Hola, buenas tardes... Hola, Regina... ...cuéntenos un momento de felicidad, por favor... Vamos a ver... ...mira, para mí el momento de felicidad... ...es cuando una persona disfruta del momento que tiene... ...por ejemplo... ...después de una jornada de trabajo... ...viendo una película... ...tomando una cerveza con los amigos... ...o sea, el momento de la felicidad... ...yo creo que no está muy definido... ...no, es la... ...los pequeños... ...los pequeños... ...sí... ...no, no, no, que es justamente lo que planteaba don Gustavo... ...bueno, que no está definido... ...carpe diem... ...sí... ...a mí lo que dice don Gustavo... ...me parece que es un poco... ...vamos, que está... ...él lo interpreta a su manera... ...muy, naturalmente... ...y a la suya... ...no, no... ...claro... ...es una tautología de tal categoría, claro... ...una cual, una qué... ...una tautología... ...ya sabe lo que es tautología... ...no, yo no, yo no, yo no... ...pues debía saberlo, hombre... ...no, que no, que yo estoy ahí... ...en Radio Nacional de España hay que saberlo... ...que no, que no, que no, que no... ...que no está en la beca, no... ...no, no, lo de... ...que es una tautología... ...lo que pasa es que usted es muy modesto... ...y dice que no lo sabe... ...bueno, pues lo sé... ...pero... ...que puñetera idea... ...Regina, entonces... ...para usted son esos momentos de placer... ...después de una jornada, ¿no? ...por ejemplo... ...hay más momentos que no tiene que ser una cosa... ...disfrutar de un libro que te guste... ...en fin, son tan pequeñas las cosas que hay que disfrutar... ...disfrutar... ...yo creo que es que no hace falta nada más... ...con lo de disfrute sí está de acuerdo, ¿no? ...no, es que disfrutar es una de las palabras... ...de esos que llaman trenes semánticos... ...las palabras más extendidas en español actual... ...que todo es disfrutar... ...que tú... ...a mí me preguntan mucho... ...¿y usted disfruta oyendo música? ...porque me gusta mucho... ...digo, hombre, si oyo una marcha fúnebre... ...pues no es para disfrutar, ¿verdad? ...es para disfrutar y todo... ...yo voy para disfrutar, todo es disfrutar... ...y entonces es que disfruto mucho... ...y cuando estoy relajado y disfrutado... ...no, no, no, a mí la música también... ...soy feliz escuchando... ...pero si usted oye la música para disfrutar... ...es mejor que se tome una aspirina... ...más rápido... ...por favor... ...no, pero... ...dar semejante... ...todos hemos entendido a la aspirina... ...dar semejante bucle para disfrutar... ...pues hombre, no... ...quiero recordarles que estamos... ...compartiendo esta hora con... ...don Gustavo Bueno, filósofo... ...que ha escrito... ...singular filósofo... ...un hombre que suele... ...que suele decir las cosas como piensa... ...que ha escrito... ...el mito de la felicidad... ...autoayuda para desengaño... ...de quienes buscan ser felices... ...editado por Ediciones B... ...escuchamos a José María... ...José María, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...José María, al toro, al toro... ...José María... ...uy, encantado... ...adelante... ...un momento de felicidad... ...estoy sintiéndolo... ...cuando venía en el coche... ...escuchándonos a ustedes... ...hace un momento realmente glorioso... ...hacía tiempo que no escuchaba en la radio... ...nada tan sumamente interesante... ...y divertido... ...y verdaderamente feliz... ...está feliz... ...está feliz... ...de verdad que sí... ...estoy contento conmigo... ...un momento... ...don Gustavo, le presento a José María... ...amárguele el momento... ...venga, dale un poquito por ahí... ...venga... ...le vale a usted... ...ya que ha dicho que ha existido un minuto de felicidad... ...aquella frase de Dostoyevsky... ...dice... ...un minuto de felicidad... ...vale la felicidad eterna... ...vale la condenación eterna... ...ah... ...la condenación eterna... ...segur... ...bueno yo no sé... ...si está uno feliz y condenado... ...¿qué vamos a hacerle?... ...a condenarse... ...ya estamos... ...a condenarse... ...muy bien... ...un poquito fastidiados ahí... ...bueno quería decirle... ...si me permite Gustavo... ...le conocí... ...de referencia por Julio Autero... ...que creo que era usted su psicólogo... ...hombre... ...su... ...su... ...como decían de cabecera... ...no pero el psicólogo no... ...sicólogo no que se coge un rebote... ...su filósofo de cabecera... ...y es un placer... ...a Olga Misa... ...bienvenida a la radio... ...que yo soy un oyente muy antiguo de radio... ...muchas gracias José María... ...y le he dedicado a ser la radio... ...esta tarde que nos da todos... ...muchas gracias... ...y para mí también felices... ...pues nada, encantado... ...bien... ...sí, sí... ...luego habrá que traducir lo que entiende... ...pero ya es una traducción... ...pero oiga mire... ...no se ha hecho felices... ...sí pero a José María le he notado... ...un poquito pelota cuando Gustavo... ...bueno eh... ...le he notado un poquito... ...como diciendo... ...joe... ...así quedó bien... ...ana María buenas tardes... ...hola buenas tardes Olga... ...qué tal... ...que alegría oíros... ...y que haya comunicado con vosotros... ...espérate al final... ...encantados... ...con vuestro programa y con todos vosotros... ...cuéntanos tu historia... ...ya verás tú la que te la ha... ...pues mira... ...a mí me sucede que tengo muy poco tiempo libre... ...y cuando lo tengo me encanta... ...hacer comidas... ...preparar cenas... ...pues para las amistades... ...con la familia... ...pero también luego disfruto... ...y me siento feliz... ...cuando han cenado o han comido... ...y me dicen... ...ana... ...ha quedado fantástico todo... ...y si no me lo dicen... ...estoy preguntando... ...os ha gustado... ...os ha gustado... ...simplemente para oírlos que... ...que me... ...que les ha gustado... ...o sea... ...le gusta complacerles... ...exactamente... ...me gusta complacerles... ...pero también oír... ...que al mismo tiempo... ...me complazco yo al oírles... ...oy Ana... ...qué bueno está esto... ...qué bueno... ...porque es que hay veces... ...que invito a gente los domingos o algo... ...y me paso toda la noche del sábado... ...preparando la comida... ...me hace una recompensa... ...lo que pasa es que si usted disfruta... ...supongo que será porque les pone mucha fruta... ...a los... ...a los que comen... ...pongo de todo... ...pongo de todo... ...no sabía yo que la etimología era esa... ...de Gustavo... ...está de fruta... ...y entonces le fluere... ...pero muy bien... ...entonces ya... ...eso demuestra su... ...su buena disposición de ánimo... ...su generosidad... ...claro estupendo... ...y seguramente será usted una buena cocinera... ...quién se habrá que ir a eso... ...casi habrá que ir un día... ...no Gustavo... ...sí, sí... ...sí, sí... ...estamos de acuerdo en eso... ...estamos de acuerdo... ...Juan buenas tardes... ...buenas tardes... ...buenas tardes Juan... ...Jolga buenas tardes... ...buenas tardes... ...díganos... ...en cuanto a la felicidad... ...bueno yo disinco dos tipos de felicidad... ...o de idea de felicidad que hice... ...el profesor bueno... ...una sería la felicidad... ...por ejemplo de este momento... ...de conectar con vosotros... ...estar oyéndoos tranquilamente... ...o ir a algún ciudadano García... ...José Antonio... ...que dicho de paso... ...en directo gana un montón... ...yo soy asturiano y lo he visto... ¡Hombre! ...y lo he visto, lo he visto... ...y he conocido también a tu señora... ...que es muy agradable... ...y otra sería... ...es más agradable que él... ...a la par... ...y la otra sería pues no sé... ...el concepto de... ...la cultura y el conocimiento de cada uno... ...que lleva a cada persona... ...pues a unos momentos de... ...de tranquilidad, de satisfacción... ...y o felicidad consigo mismo... ...por ejemplo en... ...el estar en la quietud... ...y en el silencio... ...en la contemplación de una obra de arte... ...o de algo así... ...son las dos cosas que yo... ...yo... ...vamos... ...reconocería como felices... ...mire cómo me alegro... ...de que un asturiano... ...sea aristotélico... ...es usted un aristotélico... ...aristóteles dijo... ...la felicidad... ...no es más que una forma de contemplación... ...bueno bueno... ...pues por ahí va una cosa... ...y después yo consideraría también... ...otros momentos en aquellos... ...en que cuando la persona lucha por algo... ...por algo... ...por una idea quizá utópica... ...por ejemplo... ...el abolir la pena de muerte... ...o la consecución de la paz total... ...alguna cosa de esas... ...también en esos momentos quizá... ...y bueno pues nada más... ...le dos las gracias... ...y García... ...tú para adelante... ...que eres un mejor... ...venga... ...perfecto... ...o sea muy bien... ...oye esto me ha gustado... ...porque la felicidad es verme a mí... ...o a un Goya... ...o a un Velázquez... ...una cosa así... ...esto es la demostración efectivamente... ...de que la idea de felicidad no está definida... ...no está definida... ...yo creo que hay que reconocerle hoy... ...valor a los oyentes que nos llaman... ...normalmente lo tienen... ...están demostrando la tesis de mi libro... ...no, no... ...normalmente hacen hablar de valor... ...porque tienen que hablar con García... ...y a veces García no les deja hablar... ...pero hoy se someten además... ...a un análisis... ...mucho más exigente... ...por ejemplo... ...saludamos a Joaquina... ...Joaquina buenas tardes... ...Hola buenas tardes Olga... ...cuéntenos Joaquina... ...encantada de saludarla... ...porque la hoy... ...sigo antes de marcharme a clase... ...que me suelo ir antes de esta hora... ...y hoy no he asistido a una... ...y entonces... ...¿como ha hecho novillos? ...sí, porque tenía que preparar otra cosa... ...y entonces he tenido que sacrificar... ...¿es usted alumna? ...sí, soy alumna... ...pero tengo 56 años... ...¿y qué está estudiando Joaquina? ...uy, ahora estoy haciendo acceso... ...pero no lo sé si lo voy a conseguir... ...es el sueño de mi vida... ...¿acceso a la universidad? ...sí, sí... ...bien, cuando lo consiga... ...que seguramente... ...por favor nos llama... ...sí, sí, nos llama al contestador o a donde sea... ...pero nos llama y nos lo dice... ...soy Joaquina, la del acceso... ...que sí... ...yo creo que no... ...porque además me nos han ponido difícil... ...pero bueno... ...que si encima hacen ovillos... ...en principio lo que quería era felicitarles... ...muchas gracias... ...y en segundo lugar... ...decirle a don Gustavo... ...que simplemente el escucharle... ...porque soy un amante de la filosofía... ...tengo montones de filósofos aquí en libros... ...y no puedo dedicarle el tiempo que desearía... ...pero el escucharle me ha dado un placer increíble... ...hombre, pues nada... ...no sé cómo él lo va a denominar... ...habría que añadir otra nueva sección... ...para mí desconocida... ...la felicidad gustaviana... ...porque la felicidad... ...yo estoy de acuerdo con don Gustavo... ...es algo que me inquieta... ...porque todo el mundo llama feliz a todo... ...cuando uno no puede ser feliz viendo... ...como... ...escuchando simplemente el telediario... ...viendo como este sufre... ...viendo como el otro no come... ...viendo África... ...viendo India... ...viendo qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo... ...tanta crueldad como hay en el mundo... ...ese argumento me gusta mucho... ...y también yo lo desarrollo... ...el que es inteligente... ...y se siente feliz... ...por lo menos tiene que decir que no lo es... ...para no suscitar... ...para no molestar... ...para no molestar a los demás... ...y de lo que nos dice Joaquina... ...se podría determinar también... ...que se es más feliz sin estar informado, ¿no? Bueno, no, no... ...porque entonces es un buey... ¿Un buey? ...el buey de la creto... ...con lo del guisante, otra vez... ...un buey de la creto y un buey... ...y aquí no hablamos a boyes, yo creo... ...claro, claro... ...Vicky, buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? ...¿qué tal, Vicky? ...díganos... ...la verdad es que hay que tener valor para llamar hoy... ...yo ya lo he dicho... ...y te lo reconozco, Vicky... ...a que sí... ...bueno, pero... ...escucha, ¿tú estás convencida de lo que vas a contar? ...mucho... ...puedo decir una tautología... ...una tautología, venga... ...ah, pues mira... ...así nos enteramos de lo que va... ...yo no sé lo que es... ...bueno, pero yo para mí... ...son momentos en los que... ...generalmente cuando identifico esa sensación así vaga... ...son momentos en los que... ...comparto con otras personas algo... ...momentos en los que de pronto... ...estoy con más gente compartiendo algo... ...y... ...que me pillan por sorpresa... ...o sea que no son... ...no son buscados... ...sino que me buscan a mí, me encuentran... ...¿definimos un poquito? ...no, hay variados... ...o sea, recuerdo escenas concretas... ...con amigos, con... ...con gente querida... ...pero... ...pero no... ...no son nada bien concreto... ...sino... ...se juntan esas dos circunstancias... ...yo... ...estoy compartiendo con gente querida cosas... ...que de pronto... ...surge eso... ...ya... ...o sea, compartir una conversación... ...es un estado... ...un estado de ánimo, vamos... ...compartir una conversación... ...pero no... ...algo como un boi... ...no, pero si es una conversación... ...lo que se comparte... ...también se puede compartir... ...eso es lo de la beata de Piedrafita... ...que decíamos antes, ¿no? ...o la María de Cazalla, en fin... ...Vicky no ha dolido, ¿verdad? ...no... ...pues ya está... ...está usted haciendo estragos, don Gustavo... ...a ver... ...Fernández Casal dice... ...soy feliz porque soy idiota... ...no, bueno, pues es un modo... ...bueno, idiota... ...idiota quiere decir... ...como saben... ...bueno, a mí cuéntemelo todo... ...a mí también... ...bueno, idiota además está en... ...es una palabra griega... ...idion... ...idiota quiere decir... ...el que nada más se dedica a lo suyo... ...idiota... ...los griegos llamaban idiota... ...un chiste... ...de la guerra... ...yo soy viejo ya... ...es un chiste de la guerra mundial... ...le preguntan a un individuo... ...un campesino... ...si tú eres germanófilo... ...o aliadófilo... ...dice yo soy teófilo... ...es un idiota... ...perdene, pero de chistes entiendo... ...y ese es malo... ...no, no, no, no... ...me discuta a mí esto... ...que es malo, malo... ...hombre, malo porque lo dice usted... ...es buenísimo... ...porque además tiene retranca... ...porque teófilo es el que ama a Dios... ...si en el fondo es porque lo dice usted... ...aquí todo, ¿no? ...a mí me ha parecido bueno, fíjate... ...oye, vamos a buscar una última llamada rápida... ...Felipe, buenas tardes... ...sí, buenas tardes... ...hola Felipe, díganos... ...yo bueno, yo tengo dos... ...dos... ...yo trabajo en la hostelería... ...trabajo muchas horas... ...y es cuando yo me caso lo que ha dicho García... ...llegas a casa... ...hace 14 horas... ...te tiras en el sofá... ...a ver la tele... ...y luego, pues cuando estoy de vacaciones... ...con mis hijos disfruto mucho... ...y luego, si me permiten... ...la cosita más a... ...a don... ...a don Gustavo... ...a don Gustavo, perdón... ...que no sea tan radical... ...hay muchas maneras de ser feliz... ...que no sea tan radical... ...que hay muchas maneras de ser feliz... ...no soy radical, todo lo contrario... ...no sé, a mí me parece que sí... ...todo lo contrario, no soy radical... ...yo lo que... ...yo lo único... ...el único motor... ...es que la gente sepa lo que dice... ...que no diga... ...hablar por hablar, ¿verdad?... ...que no sepa un poco lo que quiere decir... ...no es más que esto... ...y ahora sabrías resumir tú... ...las llamadas... ...pues es que me da un poco de miedo... ...te da miedo, no, venga, va... ...va... ...venga, vamos a ver... ...que si quieres me vaya dando... ...cogotazos y tal... ...pero son cosas que no he dicho yo... ...por ejemplo, Raquel dice que la bañera... ...esa bañera con espuma... ...para ella es muy gratificante... ...y bueno, entramos en el tanque de claustro materno... ...la armonía del cosmos... ...y estas cosas que son tautológicas... ...pero ahí tiene, por ejemplo... ...seguramente esta señora... ...se siente feliz porque ha leído esas cosas, ¿verdad?... ...una de las tesis del libro... ...este que estamos comentando... ...el mito de la felicidad... ...es que la idea de felicidad aparece en la literatura... ...en el lenguaje escrito, precisamente... ...es decir, es inconcebible... ...que un pitecántropo dijera que quiere ser feliz... ...pero quien dice un pitecántropo dice... ...un hombre de Atapuerca... ...o dice siquiera un homínido... ...o dice siquiera un hombre neandertal... ...es decir, la felicidad es un concepto... ...que aparece muy tardíamente en la historia... ...y sobre todo cuando empieza la escritura... ...y por eso esta señora es feliz... ...porque ha leído lo de... ...el tanque este de la felicidad... ...y lo ha aplicado a su bañera... ...pues es una cosa artesana de obtener la felicidad... ...bueno, eso algo parecido debe ser a lo del relajo... ...que también ha encontrado Regina después de trabajar... ...o Felipe a la llegada a casa después del trabajo... ...José María escuchándonos... ...Ana María preparando cenas para amistades y la familia... ...y ahí está el término del complacer... ...del complacer... ...eso es lo mejor yo creo... ...Juan, la contemplación mía, eso es una cuestión... ...lo demás es de un egoísmo intolerable... ...y eso tiene otra dimensión... ...Don Gustavo, la lucha por algo importante... ...que nos ha dicho Juan... ...la lucha por una finalidad... ...bueno, la lucha... ...los 40 ladrones luchaban por... ...y eran solidarios... ...todo al suelo, todo... ...y eran solidarios... ...déjalo, déjalo... ...no, no, no... ...déjalo, te has picado... ...déjame una... ...se ha picado... ...Joaquina, Joaquina, que dice que es admiradora de Don Gustavo... ...esa que hacemos con ella... ...pues ya digo... ...una ficha especial para una... ...una asesión de felicidad... ...Don Gustavo... ...eh... ...y está el resumen ya, ¿no?... ...le voy a presentar a una señora... ...a una señora que... ...yo no sé cómo anda de felicidad... ...no me da... ...me da la sensación de que lleva muchos años... ...eh, persiguiéndola... ...le voy a presentar... ...esta es la sintonía que la precede... ...Doña María... ...¿qué tal, buenas tardes... ...¿qué tal?... ...conoce a Don Gustavo Bueno... ...ah, pues no tenía el gusto... ...se... ...hola, buenas, buenas... ...buenas tardes... ...está aquí... ...ah, qué bien... ...¿qué tal está usted?... ...pues, como usted ve... ...ah, pues yo... ...yo le veo... ...le voy a decir una cosa... ...y como usted oye... ...claro, sí... ...le he visto que está usted... ...como, vamos... ...que está usted como un poquito arrogante... ...que se ha metido con el personal un poquito... ...no, arrogante no... ...es que usted tiene... ...una percepción... ...ventriloquua... ...muy particular, ¿verdad?... ...pues se da usted un aire con Spencer Tracy... ...ah, mira... ...eso me lo ha dicho alguna vez... ...ah, sí, le han dicho que se parece Spencer Tracy... ...es verdad, sí... ...sobre todo de joven... ...es verdad que tiene este... ...la diferencia es que Spencer Tracy tenía mucho dinero... ...muchos dólares y yo no tengo ninguna... ...claro, claro... ...claro... ...bueno, pues nada... ...y usted qué es lo que hace de pensar y esas cosas, ¿no?... ...es filósofo, doña María... ...no, filósofos somos todos, ¿eh?... ...es verdad... ...doña María, este libro, el mito de la felicidad... ...eh, autoayuda para desengaño de quienes buscan ser felices... ...lo ha escrito don Gustavo Bueno... ...ah, ya, ya... ...y eso qué es, como para demostrar que la felicidad es muy correlativa... ...y que es más una cosa que nos vende el corte inglés, ¿no?... ...algo así, algo así, señora... ...claro, claro, sí, ya lo pensaba yo... ...ya lo he dicho... ...le voy a decir yo... ...yo de la que venía le he estado escuchando con el personal... ...y había algunas cosas que me parecían que estaban relativamente... ...si además, me da la impresión que usted ha leído Alain... ...¿cómo?... ...que usted ha leído Alain... ...uy... ...Al... ...Alain, un filósofo francés... ...no sé yo, eh... ...no, pero yo creo que sí... ...ella fue a Perpiñán a ver películas porno... ...pero no, no, usted ha leído Alain... ...pues a Perpiñán... ...está tú... ...pues a Perpiñán... ...a pesar de esos aspectos de viejecita, analfabeta y demás... ...y el pueblo no, no todo lo contrario... ...para mí me va mal la novela rosa, ¿sabes usted?... ...ya, ya me doy cuenta ya... ...ya, ya, porque mire usted... ...para mí que la felicidad es un momentico... ...¿sabes usted?... ...y eso es todo... ...porque luego... ...lo de momentico, ¿qué es usted, de Murcia o de Aragón?... ...no, bueno, es que me gusta porque se lo oía a una murciana... ...yo soy de la parte del centro... ...pero, fíjate, no quiero decir de dónde... ...es que nunca quiere decir de dónde es... ...yo soy aficionada a Candeleda... ...que es, pero luego... ...Cáceres, por ahí... ...es mi marido de allí... ...¿y doña Rogelia es pariente suya o no?... ...bueno, bueno, ya sé que... ...pues no lo permita, doña María, no permita... ...es todo un gusto... ...después de lo que ha dicho... ...hombre, casi me parece un piropo... ...hombre, ha estado francamente agradable... ...con Gustavo... ...y más de usted que se parecía a Gustavo... ...el de... ...el de la rana... ...el de la rana... ...pero no, se da más un aire con el pence de trastes... ...lo digo yo... ...de nada se lo agradezco... ...y otra cosa que... ...sabe usted lo que yo me he pensado muchas veces... ...que la felicidad es como un sueño... ...y de la que tú tocas pelo... ...como dicen los toreros cuando cortan orejas... ...ya no es lo mismo... ...o sea, ¿qué es mejor desea que tener?... ...bueno, está muy bien... ...¿qué le parece a usted?... ...muy profundo... ...porque yo lo he visto con algún regalo de esos... ...que estás soñando toda la vida... ...que te va a cambiar la vida... ...un traje... ...un pastel cuando era niña... ...pues que decía... ...es que esto... ...y luego resulta que el pastel te lo come... ...¿y en qué quedó?... ...¿quiere que le diga una cosa?... ...dígame usted... ...esa idea que acaba de expresar... ...es la teoría de Santa Tomás... ...sobre las bienaventuranzas... ...ah, mire... ...mira por dónde... ...doña María... ...Santo Tomás de Aquino... ...Santo Tomás de Aquino... ...de Aquino... ...ese no es que me tiras de la llaga, ¿no?... ...no, es eso... ...es el otro... ...es un poco anterior... ...bueno, doña María... ...déjeme que le diga a don Gustavo Bueno... ...que hemos sido muy felices... ...de compartir este tiempo con usted... ...bueno, no todos... ...no todos... ...le ha hecho pasar... ...no, no, yo no, yo no... ...que no, que yo me he divertido... ...pues lo voy a contar en el bloque... ...que he estado con un filósofo... ...ah, sí, se lo va a... ...sí, porque va a... ...pero ya sabe, filósofos somos todos y cada uno... ...todos, todos... ...sí, pero yo... ...todos, todos... ...yo soy gladiadora del hogar... ...y si digo ahora que soy filósofa... ...no se lo cree nadie, se lo digo yo... ...será filósofa pero mala, pero filósofa sí... ...porque así prefiero no ser lo que le digo yo... ...porque para ser mala filósofa... ...ah, doña María, que tenemos que despedir... ...vamos a las noticias, don Gustavo, hasta siempre... ...pues nada, igualmente... ...gracias...